¿Qué tal? Muy buenas queridos seguidores, bienvenidos a Colmenero, el lugar donde las MMA se convierten en una forma de vida. No ha podido ser, se ha quedado a las puertas de la gloria, Kevin Cordero ha perdido por decisión dividida en la final de la Copa Combate de Combate Global. Vamos a analizar cómo ha sido este recorrido y lo que tiene por delante, que ya os digo yo y os anticipo que es un futuro muy halagüeño. Bueno, lo primero desde aquí, felicitar a Kevin Cordero, actuaciones espectaculares, no ha podido ser, eran tres peleas en un día para saborear esa gloria en forma de cheque de 100.000 dólares, que es el premio del que gana la Copa Combate. Ya os digo, se ha quedado a las puertas, ha perdido la final por decisión dividida frente a un luchador muy potente, frente a Franz M. Lambo, luchador del SBG, del mismo gimnasio de Conor McGregor, que venía con un background espectacular de haber participado en Melator, había sido campeón mundial en 2015 y más a Famater, bueno, era un luchador a todas luces muy peligroso. Pero bueno, ¿dónde empezó la Copa Combate? Bueno, empezó frente al argentino Luciano Ramos, una pelea más complicada de lo esperado, en la cual el argentino imprimió un volumen de golpes importante, un buen boxeo, también buscó la lucha, pero al final, aunque fue un tanto controvertida para esa parte, por supuesto, del charco, para Argentina, ha habido muchos comentarios diciendo que mereció ganar Luciano Ramos, pero en definitiva ganó esa primera pelea Kevin Cordero, con una grandísima actuación también, por decisión dividida, una decisión ajustada, pero que le sirvió para colarse en semifinales. Llegó a las semifinales y ¿qué ocurrió? Bueno, pues para mí la actuación de la noche de Copa Combate, llega y noquea a su rival, llega y noquea al Leo Degario Muñiz, el representante de Estados Unidos, está por las redes sociales corriendo ese KO, es espectacular, en un intercambio de manos llega y mucho más preciso que su rival el estadounidense, noquea con las manos y le deja totalmente seco, lo deja dormido y sobre todo, increíble, y me encanta la deportividad de Kevin Cordero, preocupándose en todo momento por su rival, cuando ya recupera las luces, pues ya celebra a su manera, ¿no? Porque es un luchador muy frío, la victoria, esa victoria espectacular, que le deja un highlight, por supuesto, ya para el resto de su carrera, pero que sobre todo le sirvió para acercarse, gracias a la gloria, se coló en la final de la Copa Combate frente al representante irlandés, aunque es nacido en Sudáfrica, sudafricano Franz Em Lambo, que como decía, es del SBG de Irlanda, y bueno, era un luchador a todas luces muy peligroso, pero aquí también ha habido controversia, pierde Kevin Cordero en la final por decisión dividida, yo no he podido ver el combate al completo, pero sí que he cogido diferentes partes, y bueno, lo que parece es que el primer asalto es del rival, es del Lambo, el segundo asalto a todas luces parece Kevin Cordero, y el tercero, que era donde se decidía todo, Kevin Cordero no para de ir hacia adelante, algún juez, uno de los jueces, le da ese asalto a Kevin Cordero, otros dos se lo dan a su rival, y al final pierde por decisión dividida, es una pena, sobre todo, por la cuantía económica, eran 100.000 dólares, que bueno, aunque haya que quitarle impuestos, era un pellizco enorme, y ya sabíamos como nos contó la entrevista, que Kevin Cordero tiene solo 22 añitos, pero es padre de dos hijos, y bueno, al final se dedica solo, no solo se dedica a entrenar, pero su vida está muy enfocada al deporte profesional, y aunque luego también trabaja en el puerto, como amarrador, es verdad que era un impulso económico gigante. También, por supuesto, era un background muy potente, el haber sido campeón de la Copa Combate, pero bueno, como son peleas que cuentan para el récord, ahora mismo, tenía 12-2, se queda su récord en 14 victorias, 3 derrotas. Habría estado muy bien esta victoria, pero, por supuesto, ni mucho menos en el fin del mundo, ¿por qué? Porque muy cerquita en el horizonte, en febrero, va a disputar el cinturón Kevin Cordero de la compañía SCC, la compañía que comanda su manager, Faustino Pedro, de Worldwide Management, y allí va a tener la posibilidad de coger un cinturón y de empezar a pensar ya en grandes cosas, por supuesto que Combate Global va a querer seguir contando con él, de hecho, le va a venir muy bien, si vence el cinturón de SCC, hiciera una o dos peleas, incluso le pusieran cerca el cinturón de Combate Global, por supuesto, sería una puerta gigante ya a las grandes compañías tales como Velator, PFL u UFC. En cualquier caso, me parece que con que sume dos victorias consecutivas, sería muy fácil, o tendría muchas posibilidades, porque fácil no hay nada, de llamar a las puertas del Dana White, Contender Series, les interesa mucho, ya sabéis, tener prospectos jóvenes, y más ahora que ya empiezan a pensar seriamente más en el mercado español, y cada vez se está sumiendo más, y a Topuria se va a posicionar muy bien, Joel Álvarez también, Juan Espino, esperemos que también, y en un futuro, deberían de empezar a pensar más en este mercado, incluso traerle a UFC a España, con lo cual, Kevin Cordero, yo creo que está cerca de UFC, seguramente necesite superar una barrera, un obstáculo, que podría ser un Dana White Contender Series, pero en cualquier caso, sumando dos o tres victorias más internacionales, además del cinturón de SCC, creo que tendría muy, muy fácil, o muchas posibilidades de tener el pasaporte hacia la UFC. Esto es MMA, puede pasar cualquier cosa, hay muchas lesiones, hay de todo, pero confío seriamente en que Kevin Cordero esté dentro de poco en las grandes, grandes ligas, porque, bueno, ya está en grandes ligas, pero en las más top, en especial, sobre todo, UFC. Os quería hacer este vídeo para los que no os hubierais enterado del resultado, para que sepáis el proceso de por qué se han quedado las puertas de la gloria de combate global, de la Copa de Combate, y bueno, este ha sido el resumen, así que solo me queda, por favor, pedíos que os suscribáis, que compartáis con vuestros amigos, y si hace falta, con vuestros enemigos. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta pronto!